Si soy difícil de comprender, que a mi manera siempre debo vivir Masada no pensar, masada no sentir No soy esclava de tu querer, solo te pido las maneras de ver Para poder sentir, masada no corazón a mi Espíritu libre, que siente poder, hagan libertad Espíritu libre, que pida control, que me ame como hoy Amame como hoy, amame como hoy No sé, yo quiera lastimarte otra vez Pero mi vida pertenece a mi ser No te puedo engañar 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 Espíritu libre Espíritu libre, que siempre volte, hacia la libertad Espíritu libre, que pido control, que me ames como hoy Amame como soy, amame como soy Amame como soy, como hoy soy cuando amaneces Libre, como al aire te respiro, libre, para amar a quien yo quiera cuando quieras, libre. Mi espíritu libre, quiere volar hacia la libertad, hacia la libertad. Oye, hábame como soy libre, hábame como soy libre. Amame como soy libre, hábame como soy libre. Mi soy difícil de contar, si a mi manera ya se te quiero vivir, libre. ¡Gracias por ver el video!